En el partido de hoy los panza verdes de León contra Santos Laguna y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas este partido todavía presenta aún mayor complejidad es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer Bueno, pero a veces algunos nos sorprende, hay alguna variante, hay alguna estrategia, hay una pelota parada y eso hace que el deporte, como el fútbol, quede esa incertidumbre Ahí está todo listo para el arranque del partido Se vuelven a juntar, atento que mira al arco El arquiro que lo evita Ahí está, hace bien lo que Vázquez ¡Gol! Un gol tempranero, Barito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y le pega de afuera el área y entra por la izquierda y con mucha fuerza Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos A volar y se pelota Se para todo dentro del área para defender el tiro de esquina ¡Gol! 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 Y con esto el marcador está a dos goles a cero Ahora, ¿cuál le dice que lo comprendemos a nosotros, por favor? Se va a escapar por la línea de Cal Atento con el pase, bueno Se lamentan los jugadores, ya la reventaron El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 2 a 0 por ahora Hay un espacio para crecer, políticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien La verdad que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedirle? Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referí dice que hay que seguir jugando Buen cintro Teniendo tanta opción para encontrar un compañero Gran cintro Parecía no alcanzar Por lo cual el arquero ha dicho ¡Hazcantar otro lado! Desde ahí le pega Y el cintro que va ¡Hazcantar otro lado, Kino! Balón cargado de peligro ¡Qué cerquita que ha pasado esa mancha! ¡Para acá metieron! ¡Qué gol se perdió! Ahora Kino ¡Dispara! ¡Está bueno al palo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se ha ganado este partido! Señoras y señores ¡El árbol lo señala el final! Hay distintas formas Para jugar el fútbol Mario No solo es tener el balón Sino saber qué hacer con él Y sacar el mejor provecho posible Y vaya si lo consiguiera ¡Me bueno! ¡Me bueno! ¡Me